Y ahora voy a presentar a mi próximo invitado. Un honor que esté acá, ¿eh? La verdad que sí. Se ganó la primer medalla y única medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024 por la disciplina de BMX, que son las bicicletas esas copadísimas. ¡El señor José Maligno Torres! ¡Uh! ¡Qué genio! ¿Cómo está? Un placer. Un placer el mío, ¿cómo estás? Bien, contento. Una locura todo. Todo, ¿no? Sí. ¿Todo cambió? ¿Se puso todo pata para arriba como la bici? Sí, soy como un objeto en este momento, así que todavía no entiendo cuál es mi vida, pero contento, por supuesto. Muy movilizado. Medio kilo. A ver. Medio kilo. ¡Ah, re pesada! No sé cuánto grama de oro tendrá. Nunca tengo una medalla, ¡qué increíble! Se ve como raro, raro. Yo tampoco tengo noción de cómo es. ¡Qué buena onda! Mírenla, qué bonita. ¿Y cómo fue? Igual vos ganaste un montón de premios. Te vuelvo a poner la medalla. Ganaste un montón de premios andando en BN. No, en general en el deporte sí, nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buenos resultados para poder llegar a las Olimpiadas. Claro, claro. ¿Y cómo fue? Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso, pero me encanta. Esta bici no tiene frenos. No usamos frenos. No usamos frenos. Literalmente no usamos frenos. ¿Y en la calle usas las patas? O sea, ¿cuántas zapatillas? El cuerpo. Pero no, hay muchos que usan frenos también. Yo tomo la opción de no usar frenos, nada más. Qué buena. Esta ya sé que no es la que llevaste. Sí, te cuentas rápido. Sí, porque mira cómo están ahí. Por el color. ¿Y esta que va allá o la trajiste? La tengo todavía en el bolso. O sea, llegamos de París, ahora es la segunda vez que vuelvo, y estuve un día y ya tuve que salir para tomar. Y no paraste, ¿no? No. No paraste. No dormimos, no nada. ¿Estás con tu hermano? Está mi hermano por ahí dando vueltas. Ahí está. Sí, está dando vueltas. Ah, no son tan, tan parecidos. Yo pensé que eran, bueno. No sé quién es mi tío, que eras muy parecido, pero no, no somos tan parecidos. ¿Y vos sos más alto? Un centímetro. Ah, nada más, está bueno. Yo pensé que más. No, sí un poquito. Estoy con la altura últimamente, no sé qué me pasa, me obsesioné con ese tema. Pero bueno, ¿estás feliz? No, contento, obviamente. Es una locura todo lo que sucede, pero bueno, vamos a ver. Pero ya llegaste a la casa, ya pudiste tomar mate, o estás tipo, para, 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 que no parás. No, pasa que todos los que toman mate, todos los toman sin azúcar, así que ya ahí no tomo mate. Ah. No, no frenamos todavía. No frenaron, no pararon. Bueno.